Yo tengo una preocupación y mi preocupación tiene que ver con los acontecimientos que se han estado dando en Ecuador. Y digo que tengo una preocupación porque alguien dijo, no sé si fuiste tú o que fuiste tú, que dijo que cuando pasan una cosa de esta naturaleza en la región hay que preocuparse, hay que poner la barba en remol. La barba, muchas barbas en remol. Así es. Entonces, mire, lo grandioso, lo lamentable, como se quiera ver, de lo que está ocurriendo es que eso no es un asunto, de que alguien se fuga de una cárcel, es un dirigente importante de la criminalidad de ese país, y entonces se arma un problema. Les indican como jefe de una organización criminal de más de 8.000 hombres. Un batallón de delincuentes. No, un batallón. Sí, sí. Ellos calculan que... Pero ustedes se dieron cuenta de lo que pasó ayer en Agua. Sí. Supuestamente dan una parte noticiosa muy apresurada y lo califica de que fue entre bandas. Tres jóvenes acribillados. Sí. En una jipeta, en una jipeta nueva, que yo no la puedo comprar, que trabajo. Miren, miren, el tema de Ecuador viene de lejos. Viene prácticamente de las crisis que se dieron a partir del 1990. Que llega hasta Rafael Correa. Correa, en el momento en que llega a la presidencia del Ecuador, el petróleo estaba en un alza bastante importante para ese producto. Ecuador produce mucho petróleo. Y basado en esa cantidad de recursos que le llegaba al Estado, Correa comenzó a poner en práctica su programa de desarrollar, ¿verdad? Y disminuir la pobreza en el Ecuador. Llegó un momento en que el precio de una economía que estaba basada prácticamente en el petróleo, llega un momento en que el precio del petróleo comienza a bajar. La cantidad de dinero que llegaba al Estado ecuatoriano no era lo suficiente para continuar de la manera en que él venía desarrollando ese programa de enfrentar la pobreza. Y él se negó a variar la cantidad del gasto público. Y eso provocó una crisis económica que al finalmente terminó en una dolarización de la economía ecuatoriana. Resulta que esa dolarización permitió a su vez que carteles de la droga de México, de Colombia y de otros lugares comenzaran a lavar dinero porque en Ecuador se manejaban con dólares. Si usted vende dólares, vende algún producto en dólares en otro país y lo trae al Ecuador, usted tiene la moneda que circula en ese país. Se le hace fácil invertir, se le hace fácil lavar dinero. Y eso, por supuesto, provocó el aumento de la delincuencia, o esa fue una de las razones de que provocara el aumento de la delincuencia y el hecho de que esos carteles utilizaban personas en Ecuador y esas personas se fueron agrupando en bandas para hacer ese trabajo. Por supuesto, eso ha creado lo que está pasando ahora. Resulta que en Ecuador se calcula que hay mil quinientas bandas. Wow. Y se calcula que hay cuarenta mil, un aproximado de cuarenta mil personas ligadas a esa banda. Tenemos muy cerca la referencia de... El dato que tú diste, ¿cuánta fue la que dijiste? Ocho mil. Ocho mil en una banda. Estamos hablando de... Y lo que está pasando en Haití. Exacto. Por eso yo digo, cuando pasan cosas como esta, que son reacciones de esos sectores muy peligrosos... Imagínate lo de Salvador si no se hubiera hecho lo que se estaba haciendo. Fuera parte de las diferencias que haya. Fuera un componente importante. En el habla hispana, en el habla hispana, con unos conatos de esa naturaleza, es peligroso. Déjenme redondear la idea. Miren lo que pasó con Lenín Moreno. Con Lenín Moreno. Bueno, Correa salió huyendo y está siendo perseguido todavía por la justicia ecuatoriana, por corrupción. Por la justicia de Lenín. Sí. Luego Lenín le pasó igual a Guillermo Lazo a principio de año pasado. No pudo gobernar. No pudo gobernar. A principio de año pasado tuvo que renunciar. Bueno, hubo un mecanismo ahí constitucional que le permitió llamar a elecciones y entonces gana este muchacho. Hay un periodista ecuatoriano, tiene un apellido raro, no me acuerdo cómo se llama. Ese joven decía que la justicia, el ministerio público, o sea, los jueces, el ministerio público, la policía y el ejército están permeados por la corrupción. Por eso el presidente, en el día de ayer, el presidente, el jovencito, treinta y pico de años, treinta y dos años lo que tiene, en el día de ayer dijo... Novoa, 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 Novoa. El presidente Novoa dijo que los jueces y fiscales que pongan en libertad a los detenidos van a ser considerados tan terroristas como ellos. Y eso es un peligro. Estamos hablando de un poder a otro poder. Exactamente, no, y de los jueces. ¿Qué van a hacer ellos? Se van a defender. Si es verdad que están tan involucrados, se van a defender y entonces va a haber un enfrentamiento que pudiera incluso terminar en una guerra civil en el cuadro. Señores, lamentable, y debemos vernos en ese espejo. Nosotros tenemos que ver cuando vayamos a echar un voto, porque aquí hay mucha gente ligada al narcotráfico que está aspirando a diputado, a síndico, a regidor, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta eso, porque si no, nosotros vamos caminando mal. Y ojalá llegue el dictador rápido para que ese proceso se corte de ojos. Pero el PRM le dio la potestad a Estados Unidos para que hiciera un escrutinio de sus candidatos. Bueno, no se ha visto nada, pero también hay una cosa. O sea, hay que ver, y ustedes saben quiénes están ligados y quiénes no están ligados a actividades no usan. El ministerio no lo sabe. Ni la Junta. Nosotros sabemos más que el ministerio. Ni los miles de millones de personas. Hacen feliz resto del día, mis amigos, y muchas gracias por estar con nosotros.